Música Yo fui netamente campesina, fui del campo, nací de cría en el campo hasta los 14 años. Después de los 14 años nosotros nos tocó, en eso vino la guerra del M-19, las FARC, eso era un conflicto armado que había, el M-19 se agarraba con las FARC, se agarraban todos, entonces nos tocó dejar la finca botada, dejar todo, todo botada porque nosotros abrimos fincas, en el Caquetá nosotros abrimos, fuimos fundadores de fincas. Yo soy, yo me considero indígena, propia indígena, entonces nosotros salimos de allá dejando todo botado, nosotros dejamos más de 100 gallinas, marranos, todo, la finca teníamos todo, dejamos todo botado, eso fue en el 83, en el 82. Nosotros somos un grupo familiar de tres personas, conformamos mi grupo familiar somos tres, mi esposo, mi niña y yo. Somos desplazados del Tabo Cauca, zona sur de acá de Colombia. Llegué a Bogotá en el 2007 y declaré en la personería. No sabemos cómo, sabemos que tenemos los derechos, pero no sabemos cómo acceder a ellos. Entonces los abogados nos han prestado esta asesoría. No, pues, mucho, mucho porque yo tengo un conocimiento de uno cuando va a los centros de dignificar, conversar con tantas víctimas y se da uno cuenta de víctimas que le dicen a uno, No, yo declaré hace siete años y no me han reconocido. Yo declaré en la personería y no aparece la declaración. Entonces, ve uno muchas batallas de muchas víctimas. Entonces yo sí me doy por bien servida porque por la asesoría de ellos se me reconoció y eso ya es un paso grandísimo. Realmente nosotros habíamos solicitado por otros lados, pero un abogado particular nos cobraba mucho. Y uno pobre, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un abogado particular? En cambio, pues, como el distrito no nos cobra nada. Son asequibles con nosotros. Únicamente uno, pues, busca su transporte y la voluntad que ir y ya. Pedí una consulta con un abogado de la alta consejería. Él me dijo que, pues, que eso no se podía, que ellos me podían asesorar. Y de verdad me remitieron los de otra abogada, me citaron, fui, le expliqué mi caso. Una abogada muy querida, muy amable, me dijo, no la voy a poner a voltear, le voy a hacer de una vez el derecho a petición, bailo radica, para que esto le sea más rápido. Efectivamente sí lo hice y me respondieron como a los 20 días, ya me dieron la respuesta positiva. Me han hecho la solicitud para que me paguen la indemnización a través del abogado o la abogada que tengo en este momento. Y que ya me han dado una fecha para el reconocimiento como víctima. Una fecha de pago para el reconocimiento como víctima. Nosotros empezamos por un pequeño negocio, entonces la gente pide variedad de música, entonces nosotros necesitábamos una rocola para que el negocio, para llamar clientela y todo eso. Entonces queríamos sacarla por codensa, pero como teníamos el data crédito dañado, pues no. Ahorita que se nos arregló el data crédito, la fuimos pagando a cuotas, o sea ya el data crédito bueno, bueno, codensa de una, que se les ofrece, sacamos la rocola por cuotas. Ya bendito Dios, ya la pagamos. Ahora en el momento sacamos, la gente quería ver el mundial y la gente se iba para otro lado porque nosotros no teníamos televisor. Entonces fuimos y nos sacamos también a crédito, uno de 50 pulgadas y ahora nuestro negocio es uno de los más cotizados del sector. A mí me sale el trabajito, ¿por qué? Porque uno sale, habla, hay que hablar, hay que hacerse uno como sé. No decir, mire que estoy a toda hora, soy desplazado, que colaboreme, que ayude, no, esa vaina no es así, hay que, o estar uno pendiente en los centros de dignificar, a veces le dan un mercadito, no. Pierdo uno más tiempo allá pidiendo que saliendo por allá a trabajar, a hacer algunas cosas.